Está en la portada de la República del día de hoy que aplaude el referéndum, se puede hacer rapidito en seis meses. Ok, quieren hacer referéndum sobre la reelección de los congresistas porque ahorita está de moda patearle la cabeza a los congresistas. Yo sigo pensando que los mejores congresistas son los reelectos, sea Mulder, sea Vitocho, sea, en último caso, los mayores. ¿No es cierto? Como Dahmer. Yo no me imagino la bancada izquierda solamente con Indira Wilka o con Marisa Glave. Yo creo que Dahmer es un tipo preparado, si sea de izquierda, en su momento, 10 Canseco o Malpica o el que usted quiera. Breña Pantoja, lo que ustedes quieren. Pero claro, quieren hacer un referéndum porque suena bacán. Quieren hacer senaduría. Claro, senadores de 35 años y que no se reelijan. Todos nuevecitos. Eso va a ser un desastre. Pero ok, si quieren que lo hagan. Pero después, ¿por qué no hacen una cosa más bacán? Que prohíban, ¿no es cierto?, en el Perú, el aborto. ¿Por qué no sugieren que el aborto sea sometido al referéndum? No, es derecho fundamental, es derecho a la vida. Ah, ok, ya el aborto, sácalo de ahí. ¿Y por qué no ponemos el matrimonio homosexual en referéndum? Como en algún momento Ciprián lo dijo. Y de una vez, el Perú en mayoría dirá, no, acá no se puede casarse entre personas del mismo sexo. ¿Les parece o no? Y la ideología de género, ¿por qué no la sometemos al referéndum de una buena vez? Si con tal dicen que no existe, entonces que no se utilice el término de ideología de género, ni en el Curriculum Nacional de Educación, ni en la ideología de género, ni en el enfoque de género, porque con nuestros impuestos van a meterle porquerías en la cabeza a nuestros hijos. Así pensamos los cucufatos y conservadores. Bueno, ya, pónganlo pues en referéndum. ¿Qué les parece? ¿Por qué eso sí y otras cosas no? Yo les cuento por qué luego de la pausa. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas. ¿Por qué? Porque el referéndum es un mecanismo que también puede ser envilecido. ¿Por qué no ponemos en referéndum que se prohíba el indulto para los funcionarios corruptos que van a la cárcel luego de ser electos por votación popular? Nunca más. O sea, ya no habría indulto ni para Toledo, ni para Fujimori, ni para Lan García, ni para todos los que vayan. Así sencillo. ¿Cierto? Ahí sí no. ¿Por qué? Porque lo de referéndum es populismo barato. Esa es la realidad. Pongamos en referéndum un montón de cosas. ¿Qué quiere la gente? No se puede poner en referéndum bajar impuestos, por dar un ejemplo. Entonces, hay que pensar bien que esto del referéndum ahorita es popular. ¿Sabe qué, señor Vizcarra? Hágase popular con seguridad ciudadana. Hágase popular con escuelas. Hágase popular con hospitales, con la reconstrucción del norte. Ahí no hay referéndum. Hay que hacer las cosas. ¿Por qué no las hacen? Para llamar la atención y ganar popularidad barata. Así nos juega Perú.